Las autoridades de salud del Valle revisarán con lupa el esquema de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar luego de que se registrara la muerte de dos menores que se encontraban bajo su cuidado. Dos niñas que se encontraban bajo protección del ICBF y hacían parte de programas para su cuidado especial, fallecieron en las últimas horas luego de presentar diagnósticos de salud graves. El primero fue una niña de un año de edad. La pequeña tenía un diagnóstico de desnutrición global. Otros diagnósticos cardíacos y respiratorios y como ella entra con una dificultad, no tenía un esquema de salud de vacunación completo, tenía algunas carencias que evidencian la negligencia por parte de su grupo familiar que hacen que la recuperación no sea tan inmediata. El segundo caso es de una niña de tres años de edad quien estaba diagnosticada con síndrome de Krigler-Nahar y estatus convulsivo. Dentro de la evolución médica, el hospital informó su alto riesgo de fallecer por el daño cerebral y por la apnea que sufría. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, investiga estas muertes y aseguró que según una última auditoría al ICBF del año 2015, el 30% de los niños presenta malnutrición. El 7% desnutridos y el otro porcentaje en tendencia a la obesidad. Es decir que tenemos un problema de malnutrición en el departamento del Valle que hay que empezar a trabajar desde dos frentes, el incremento de los valores calóricos y proteicos en nuestros menores desnutridos y el control de carbohidratos y dulces en nuestros menores con tendencia a la obesidad. Los cuerpos de las dos pequeñas se encuentran en medicina legal. El resultado de la niña con presunta desnutrición sale en 25 días.